Música Buenos días, hoy lo que vamos a hacer es ponerle los 4 círculos completos para el gol Yo ya tengo la preinstalación hecha Y lo que he explicado es como se hace, paso a paso Pues lo primero que vamos a hacer va a ser desarmar los focos Ahí, por aquí, aunque ya está medio desarmado Bueno, pues quitamos la tosta milla de 10 Bueno, pues quitamos la tosta milla de 10 Aunque yo solo llevo uno Bueno, pues quitamos la tosta milla de 10 Y ya, pues tenemos el fuego fuera Y ya, pues tenemos el fuego fuera Vamos al otro lado Y hacemos lo mismo Vamos al otro lado Ahora pasamos a hacer lo mismo con el medio arriba. Vamos a hacer lo mismo con el medio arriba. Ahora pasamos los dos tonilos, los tuercas de 10. Yo solo llevo uno. Vamos a hacer lo mismo con el medio arriba. Vamos a hacer lo mismo con el medio arriba. Vamos a hacer lo mismo con el medio arriba. Vamos a ponerle los cables desde aquí, quitando todo esto para acá y sacarlo hasta aquí. Y igual por el otro lado. Una vez quitado esto es muy fácil pasarlo. Pasamos hasta abajo y luego ya lo unimos por dentro del plástico a la luz de la matrícula. Yo lo he sacado del giro para que sea más fácil desconectarlo, tema ITV, que no pasa, pero se puede conectar directamente abajo. Y ahora explicaré como he hecho lo de poner el círculo completo dentro. Porque no lleva luces, hay que hacerlo. Esto básicamente iría así. Y voy a aplicar que fue lo que yo hice. Bueno, lo que hice fue darle calor. Le damos calor por todo esto. Y con mucho cuidado y una espátula, mejor que un destoneador, ir abriéndolo. Una vez abierto, lo sacamos todo y yo metí unos círculos de LED. Pondré una foto de ellos y dejaré el enlace en la descripción. Y lo pegué con silicona y esto va pegado y sellado con Sikaflex transparente. Si no tiene más. Y este es por lo mismo. Al principio lo llevaba con dos bombillas, por eso los agujeros y todo eso, pero no se quedaba bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! y vamos a probar a ver si entiende o no entiende los cuatro círculos vamos que algo ha fallado vamos a probar vamos a probar y así es como quedaría ahora voy a meterle la máquina del marcón porque cuando frenes solo se enciende medio círculo vamos a hacer que se encienda el círculo complejo vamos a probar voy a probar lo rejado y vamos a ir a la baquera de atrás bueno aquí tenemos los portales del cable vamos a ver si lo conectamos vamos a probar lo primero de uno de los cafés es montar el cali vamos a probar lo rejado vamos a sacarle vamos a sacarle vamos a sacarle vamos a sacarle se va a cale y abrimos el programa me voy a abrir esto para nuestros datos tenemos que ir para la llave ya tenemos que ir para la llave aquí vamos a hacer esto y ya puedo arrancar bueno hay un pequeño fallo que mi coche no soporta poner el ciclo perfecto para el freno y ya está finalmente si queréis que haga una verificación para el Paco un tema de no, que haré de luce americana y cosas así ponérmelo en los comentarios ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!